Hola, oigan, tengo muchísimo sin grabar video, yo sé que no grabé vlog de navidad. Empecé a grabar ese día en la mañana y ya después como que hice otras cosas, me salí de la calle y luego regresé, se me fue el tiempo y ahí quedó el vlog. Pero hoy es 30 de diciembre, no sé si todavía cuenta como vlog más o no, no sé, pero hoy es 30 de diciembre, quiero hacer un vlog. La neta se me ocurrió hacerlo, no lo tenía planeado tampoco. Esto va a estar muy improvisado, ahorita estoy aquí acostada, estoy haciendo mi depuración anual. Aquí están cosas que he sacado, vean. Continuamente hago depuraciones en mi cuarto y así, limpieza, cómodo y demás, pero ahorita estoy haciendo, bueno siempre que entra el año nuevo me gusta como que sacar cosas que ya no voy a ocupar, acomodar, ordenar todo para recibir el año bien. Entonces, pues si me quieren acompañar, quédense a ver. Bueno, me estoy tomando un Baileys, mi agüita. Este es el libro que voy a empezar a leer para este inicio de año, quiero proponerme leer más, entonces este libro lo voy a empezar a leer. Bueno, pues así vamos. Creo que igual que hace rato no he hecho mucho, este, ya como de esa parte. Y así es como vamos. ¿Ustedes qué hacen en año nuevo, hacen algo especial, o sea, para recibir el año, limpian, sacan cosas o no lo habían hecho? Si no lo habían hecho, se los recomiendo, es muy, o sea, es cansado estar en el momento haciéndolo, pero te queda un sentimiento de satisfacción y como que empiezas todo limpio y en orden y de cero, se siente súper bien. Se los recomiendo. Good morning. El día de ayer, la verdad es que no acabé, me terminé súper cansada y me dormí, pero ahorita vamos a darle con todo. Hoy es 31 de diciembre y tengo que acabar esto. Ahorita son las 9 con 20. La verdad es que está haciendo muchísimo frío y me costó pararme de la cama. Vamos a hacernos un cafecito, acompáñenme y a seguirle. ¡Gracias! 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 Y oigan, saqué otro libro de los que me encontré ahí para leerlo y empecé a leer este. Bueno, apenas voy aquí, pero me está encantando. Creo que este es el que voy a leer primero y después este. La puerta para que los cachorros tomen el solecito. Hola, es la 1 con 29, es la 1 y media. Y la verdad es que siento que me vuelvo loca de todo lo que yo ando haciendo y siento que no acabo y me falta mucho y que se me va el día. Y no sé qué hacer. Y es que solo tengo hoy para hacer esto. Y realmente pues me falta mucho por hacer, pero... Quiero que se note la diferencia, ¿no? El antes y el después. Entonces vamos a darle. Ya he sacado un montón de cosas. Estoy aquí comiéndome una sopita maruchan. Y oigan, la casa está volteada de cabeza. Yo me enfoqué en mi cuarto. Porque pues es lo que realmente me interesa ahorita, porque mi cuarto también estaba hecho un caos. Y siento que no acabo. Tengo el pozole ahí que vamos a cenar en la noche. Pues ando aquí como loca. Ya tenía hambre, la neta. No tengo ahorita quien me ayude. Es relativamente temprano y tengo fe en que voy a acabar. Yo le calculo que como a las 5 de la tarde. Dejar más o menos como a mí me gusta. ¡Hola! ¿Qué onda? Finalmente sí logré limpiar todo. Hasta bañar a mis perritos. Y ahorita ya estoy esperando a cenar. La verdad que me quise... Solo me arreglé un poquito la cara. Y me puse una sudadera. Que hace twin con la de mi hermano. Somos iguales las sudaderas. La estamos estrenando. Y nada. Voy a ver si grabo un poquito. Y se los pongo por aquí. Salute. 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 Salute.